La gran novedad de la convocatoria de Eduardo Coudet para enfrentarse este miércoles al Atlético Sasuna en Balaidos es el centrocampista internacional mexicano Orbelín Pineda que se estrena en una lista del Celta a la espera de que el equipo lo inscriba en la liga. El ex futbolista de Cruz Azul es el primer refuerzo invernal del equipo gallego que se ha beneficiado de la naturalización del delantero brasileño Tiago Galardo para liberar una plaza del jugador extracomunitario. En la convocatoria también aparece el mediocentro peruano Renato Tapia que esta tarde ha recibido el alta médica sin molestias en la rodilla izquierda el entrenamiento. Así que todo apunta para que debute Orbelín Pineda con el equipo del Celta de Vigo. ¡Gracias!